¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Yo soy Spike y hoy vamos a hablar de videojuegos Lo cual es algo raro para este canal Usualmente ranteo de cómics y hace poquito hice algún rant político de una estupidez Pero bueno, eso siempre pasa Pasa en todo, pasa en los cómics y en la política Y bueno, el chiste es que va a salir Marvel vs Capcom Infinite Y es algo que pues obviamente tuve mucho hype desde que salió la imagen falsa Que la imagen, o sea la imagen era completamente falsa Seguro la hizo alguien que conoce a alguien en Capcom Y se agarró de ahí para hacer su versión de la noticia de la cual medio se enteró Que resultó que no era un Marvel vs Capcom 4 Sino que va a ser el reboot De hecho, esta información la dijo muy precisamente Maximilian Dude Y pues Lo del reboot no me parece mala idea Y más que nada yo creo que se dio por la situación que tienen los X-Men Con respecto al universo Marvel Es bien difícil porque el problema viene de cuando malbarataron los derechos con la Fox Y pues Al malbaratar esos derechos Cuando estaba a punto de quebrar a finales de los noventas Se dieron muchas cosas Dejaron ir muchos este Básicamente se doblaron y pusieron las malgas Como los cómics suelen hacer siempre O sea Y lo que pasa aquí Es que pues Estos juegos se originaron con un juego de X-Men Children of Diary Que fue, o sea Para ese tipo de juegos cambiaron mi vida completamente Esos juegos salieron justo en la época Dorada de los X-Men En la época dorada de Capcom O sea Capcom para el Super Nintendo Estaba sacando Mega Man Estaba sacando por ejemplo La Maravilla Que fue X-Men Newton Apocalypse Estaba sacando Pues todas las versiones de Street Fighter Y Night Stalkers Este Fueron unos excelentes años Y esos juegos revolucionaron totalmente La manera de De ver los juegos de pelea Que poquito tiempo atrás Habían básicamente Fundado esta Este Juegos como El Street Fighter 2 Pero bueno El chiste es que Todo apunta que va a A ignorarse a los personajes de X-Men En pro A los de Marvel De hecho Tiene cosas Este Muy parecidas A lo que fue Marvel Super Heroes Que fue lo que le siguió Al X-Men Children of the Atom Que es Que es Que van a usar El sistema De las gemas Del guanteleto De los panos Y eso Me parece Una dinámica Pues Que no está De más rescatar Pero Pues Toda la gente Que ha jugado Estos juegos Durante años Sabe que no es algo nuevo Lo otro Lo que a mi Lo que estaba viendo Es que no hay Gran diferencia Con Marvel vs Capcom 3 Realmente En parte No me gusta Que usen ese tipo De animación moderna Para ese tipo De juegos De teleas Porque No se ve bien Nunca Nunca ha sido Mi hit Es lo que Antinatural De cuando Las cosas Tratan de ser Realistas En un contexto Que es imposible Que sean realistas Este Es como las películas De horror Es una estupidez La gente Que quiere Que quiere exigir Que las películas De horror Son realistas Cuando el concepto Es totalmente Surrealista Literalmente Las películas De horror Son Más que nada Un derivado De alguna especie De surrealismo Que asusta Y de conceptos Que escapan A nuestra realidad Y por eso Por eso nos dan miedo Porque son algo Antinatural Porque son algo Que simple Y sencillamente No podemos controlar Pero bueno Yo A mi me gusta más Cuando usan Las caricaturas Por ejemplo Si juegas Marvel contra Capcom 2 Hoy en día Los sprites Siguen siendo Igual de preciosos Que lo fueron En ¿Cómo se llama? En los noventas Y de todas maneras Hay donde escoger O sea Si Capcom Capcom tiene la licencia De lo que serían Los juegos de Marvel vs Capcom Pero eso no significa Que no pueden contratar A un third party Para desarrollar Un videojuego Ya lo han hecho antes Por ejemplo Se agarran De Arc System Works Que son los que hicieron Los juegos de Guilty Gear Y Blizz Blue Que son no solo La punta de lanza De los juegos de pelea Después de que se acabó La era dorada De los juegos de Marvel Contra Capcom Sino que La manera en la que animan Estas personas No solo Tomó la idea De lo que fueron Los juegos de Capcom De pelea Sino que lo llevó A su más grandiosa expresión Lo podemos ver Con el último Guilty Gear El XR De hecho Los modelos De animación Los monos Si son 3D Pero la animación Se maneja Con una filosofía De hacerla ver Como anime Como caricatura Literalmente De 2D Se ve preciosa Y ese tipo De animaciones No O sea No les afecta El pasar del tiempo Es como leer Un cómic viejo De Crime Suspense Stories De Craig Que siguen siendo Preciosos Hasta para los estándares De cómics Hoy en día A pesar de que Se hicieron Hace más de 60 años Eso es lo que Yo creo Que las compañías Deberían De estar buscando En lo que se refiere A juegos de supereros Realmente Se ven Pobres Los ¿Cómo se llama? Los Diseños De los personajes En Marvel vs. Capcom 3 Y aparte Con este terminado Planteado Que no entiendo Por qué le pusieron Que parece Que todos los personajes Son como Muñecos metálicos Se me hace Totalmente Tonto Pero bueno Eso Eso puede sobrar Lo que también Me preocupa Es que la mecánica Del juego Se parezca mucho A la de Street Fight A la de No es Street Fighter A la de Marvel vs. Capcom 3 Porque yo creo Que es la mecánica De juego más débil De toda la serie O sea Estos juegos Son como andar En patineta Estos juegos No son de que lo agarras Como un Plataforma cualquiera Y lo puedes jugar Inmediatamente Tiene una curva De aprendizaje Muy dura Pero por qué Porque compitas Contra más gente Porque O sea Si cualquiera Puede empujar botones Pero Aprender a hacerlos Combos aéreos Y a mezclarlos Con especiales Y todo eso Que es lo que le da El sabor A este tipo de juegos Que es lo que hace Su acción Más grande Que la vida Yo personalmente Como escritor de comics En cuanto a acción Ha sido un gran referente Este tipo de juegos Este Pues Yo creo que se deben De enfocar En hacerlo Lo que le hicieron Grandes Igual No necesariamente Copiar las mecánicas De juegos anteriores Aunque sean juegos Excelentes Como X-Men vs. Street Fighter Pero que si No los vuelvan Algo mecánico De que todos los combos Se hagan de la misma manera Y los valores de personajes Y como pelean Y cual es la curva De aprendizaje De las peleas Se vea comprometida Solo para hacerlo Un poco más fácil Porque la gente Quiere jugar instantáneamente Algo que por diseño No está hecho Para ser fácil de jugar O sea Yo me acuerdo Siendo un chavito Jugando Street Fighter Con mi primo En las maquinitas O sea Estamos hablando De hace más de 20 años O sea Estamos hablando De cuando 50 centavos Te alcanzaban para darle Y que digo 50 centavos Si no más recuerdo No eran centavos Eran 500 pesos Y costaba La maquinita De la farmacia De casa Mi abuelita Street Fighter 2 Este Y pues Lo que lo es interesante Era la curva De aprendizaje Y ver como Los güeyes Que estaban cabrones Le hicieron Porque era un reto Y cuando tú ganas Teniendo un reto real El juego Nada más Se vuelve Lo más divertido Del mundo Y eso permite Muchísimas cosas Lo otro Que me da miedo Es también La cuestión De los DLCs Que se vio Que se ha visto En Street Fighter Y en lo que hace Capcom Que Yo tengo ganas De comprarlo En cuanto salga Para Steam Si es que Tengo una tarjeta De vidolo Suficientemente potente Para poder jugarlo Lo cual No es Probable Pero Pues estoy ahorrando Para una nueva De hecho Y me gustaría jugarlo En línea Y me gustaría Ver las personas Y todo Pero si cada 100 meses Me van a estar cobrando Por personajes Y sistemas Y lo que sea O que salga el juego Tan roto Como salió Street Fighter 5 Pues No me gustaría Darle mi dinero A campo Hasta que no Arregle Esas cuestiones Espero que le echen Ganas Espero que Disney Tenga Este Un poquito De madre Conciencia De lo que son Estas licencias Lo cual No hay No es prometedor Por ejemplo Por el re-release De los juegos De Ultimate Alliance Que no solo Son tan caros Como un juego Nuevo Para Playstation 4 Sino que Aparte de todo Están rotos Y no funciona bien El port que hicieron O sea Literalmente Está mejor La versión Viejita No O sea Yo los tengo En mi wishlist Si alguien Me los quiere regalar Son totalmente Bienvenidos Pero No valen El costo de admisión Están Excesivamente caros Y están Muy rotos Para ese precio También hay que ser Inteligentes Consumidores No solo por ser nerds Vamos a ser fanboys Y vamos a Comprar cualquier Mierda Que nos vendan El chiste De estos personajes Y cómo respetar mejor Estos personajes Es promover Que se usen De la manera correcta Y de que sus historias Y de que sus juegos Se vuelvan atemporales Como Mario vs. Capcom 2 Que O sea Ha sido una plataforma De juegos de pelea Ya casi por 20 años Y O sea Yo no estoy cansado De ellos Y a nadie que conozca Que lo juegue Y hasta que lo juegue A nivel torneo Está cansado de ellos Es una maravilla Jugar ese sistema Siempre es algo nuevo Siempre es algo divertido O sea Es más Cuando se arman Los tornillitos Es increíble Uno se la pasa Y yo Yo realmente Me la he pasado Mejor que Básicamente Hasta En las películas Exceptuando Dos o tres películas Pero Si es una experiencia Muy agradable Y aparte Muy interactiva Esa cuestión De que tú Puedas manejar A los personajes Siempre es muy Poderosa Y Es más O sea Capcom Capcom En teoría Ha salido manejado En cuanto a Por ejemplo Las historias De sus personajes Muy bien Digamos No necesariamente Dentro de los juegos Como Simplemente Por la mecánica Que implementaron Desde Street Fighter 2 La historia De los juegos Es el empeño Del juego Es lo que te ganas Cuando lo acabas Que yo considero Que está muy bien Este Y si La 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 Historia detrás De Marvel vs Capcom Es una ridiculez Pero Por ejemplo Los cómics de Street Fighter Y la narrativa Que ha tenido Street Fighter Y las películas animadas Habla Peosita Del Alfa A mí Me siguen Me siguen gustando Este Y los cómics De Udon No se diga Son una maravilla Estoy esperando Con ansias Street Fighter vs Drag Stalkers Tengo Completito Lo que va De Street Fighter All Limited Tengo Street Fighter 2 Street Fighter 2 Turbo Este Legends de Kami Etcétera Etcétera Y Lo otro Que me gustaría Que Capcom Hiciera Fuera de Bueno De darle un chance A los X-Men Que sé que no Que no entiendo Por qué no pasa Porque por ejemplo Estoy jugando Un juego Que no es tan viejo Que se llama Mortal Heroes Que se actualiza bastante Es un free to play Ya si le quieren invertir Dinero En cuanto a los disfraces En cuanto a tener Más personas Pues ya es su bronca Pero Eso lo puedes hacer Machetándole el juego Este Aquí estoy jugando Con Gambi Y O sea Puedo cambiar ahorita Mi team up A que sea En vez de El agente Coulson Puedo poner a Tomino Aquí si hay X-Men Y por ejemplo Jugando cosas como El puzzle quest También hay X-Men Este Y no estoy hablando De que sean X-Men Que salieron hace mucho O sea Los personajes De 5 estrellas De ese juego Son Es más El concepto De los personajes De 5 estrellas En general De ese juego Es reciente Y hay Este Por ejemplo Está Lord Manlogan Está Jim Gray Como Phoenix Por ahí está Jim Gray La chavita De Mortizos De Venice Este Entonces No veo Cuál es el problema Que pudiera tener Esa licencia Con los mutantes Si en otros lugares Se está aplicando Y de igual forma Si acaban de salir Los últimos Y 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 los últimos Por esa parte Uno no se puede quejar Tanto Porque Básicamente Como no me gusta Lo que hace Marvel Hoy en día Prefiero jugar Este juego Los juegos de Marvel Y yo Narro mi propia historia Por ejemplo Si viera mi Black Cat En este juego Tiene El simbiote Y su team up Es este El agente Venom Este Flash Thompson Entonces Hace Lo hace curioso Y estaría muy bueno Escribir algo así Pero como a Marvel No le gusta publicar Buenas historias Hoy en día Pues está cabrón En sí Ahora Mi Mi hit de Marvel Ahorita son Este tipo de juegos Porque son mis personajes Favoritos Pero no me han dejado Lo otro Y sí me emociona mucho Tener un nuevo Marvel vs Capcom Infinite Que Igual Y si se Si se basa Hacia las películas Las películas en general Me agradan Si han habido Un par de basurillas Por ahí Que a pesar de ser Basurillas Son entretenidas A diferencia de la mayoría De DC Que este Pero bueno Eso es lo que Yo quería comentar Sobre Marvel vs Capcom Infinite Como Como una persona Que es muy fan De esos juegos Desde hace Más de 20 años O sea Yo me acuerdo Volarme Clases Solo para ir a jugar A las maquinitas Y encontrón A mi que muchacha Ahí que le porra Supose Básicamente Un genio Del juego Hasta que Hace poquito Se lo madrearon En el arcade Y hasta eso Si Quedaron dos Al momentos No es juego Takacho Pero Pero si Esos juegos Realmente han sido Parte de mi vida Han influenciado Parte de mis amistades Etc Etc Es más Hoy en día Estoy juntando Cuando puedo Y cuando encuentro Los monos Que salieron De la serie De Iceman vs. Street Fighter Y Marvel vs. Capcom Que están caros Y ya no son fáciles De encontrar Por el nivel Nostálgico Que tienen Ese periodo Cuando los O sea Cuando los X-Men Eran mis X-Men Cuando Cuando estaba Toda esta influencia De lo que hicieron Theo, Montelí Y estaban en las caricaturas Y tenían los videojuegos Y Y habían cosas Como The Age of Apocalypse Que O sea No necesariamente Son las mejores Historias de los X-Men Pero en ese tiempo Como Como gustaron Y Y además Yo creo que hoy en día Tampoco son malitas Solo no son un clásico Como lo sería El Astonishing X-Men De Josh Whitton O Days of Future Past O sea Eso es lo único Que yo creo Que habría que reclamar Eso lo puedo entender No como hay Que Básicamente Se produce Pura basura Eso es lo que Yo no entiendo O sea Es basura Ilegible Para no sé Qué público Porque Lo único que están haciendo Es perder lectores Y cabronarlos Cada vez más Pero bueno Ese fue mi gran Sobre Marvel vs Capcom 3 Ah no No hay 3 Perdón Lo que pasa es que Como también van a sacar El 3 Este La versión Necronizada Para 1080 Y todo eso Para Stink Chances y Copper Nada más Por jugarlo Por tener algo Por tener algo Que echar En lo que sale El otro Y por Por coleccionismo Porque Últimamente Lo que a veces Me gustaría que hiciera Marvel Leer Mejorar los cómics Pero es algo Que no los veo Dispuestos a hacer Entonces Me toca jugar videojuegos Para entretenerme Y por cierto Mi último trabajo En Marvel Va a salir Este Miércoles a la venta Es una historia De Las festividades De El especial de Wendpool De navidad Le eché una mano Con la interpretación De vieron Oscar Vasagúa Que es un grandioso Artista Que lástima Que no le dieron Una mejor historia Pero si les gusta Wendpool O si les gustan Historias ligeras De navidades O lo chusco O lo que hace mal Lo últimamente Si está muy en la línea Lo que hace mal Lo últimamente Pues Pueden checarla Este miércoles En sus tiendas De cómics Pero bueno Yo fui Spike Y bueno Todavía no me despido Porque no puedo Quitar la mano Me están pagando Estos Robots Landerianos Yo solo venía A farmearme Unas Eternity Sprinters Para sacar Nuevos personajes Pero ahorita Me voy a la Avengers Tower Y me despido En forma Bueno Chavos Nos vemos Y pues Apoyen Apoyen A Firefly Que patrocina Este programa Si Ustedes Se compran En el juego De mesa De Firefly Les va a llegar Un Firefly Tamaño real A su casa Entonces Apóyenlo Y también Apóyenlo Para que me den Dinero Para un nuevo Corte de cabello Por favor